¡Muchas gracias por la presentación! Buenos días a todos los que estáis aquí en Valencia, buenos días a los que están en el streaming y a cualquiera que se conecte en el futuro y encuentre este vídeo, pues aquí estamos. Me gustaría lo primero de todo dar las gracias a INCIBE por la oportunidad de que pueda presentar esta charla aquí. La verdad es que es un orgullo participar en el Cibercamp. Y bueno, pues esta charla, que se llama Del rojo al azul, lleva mucho tiempo dando vueltas por mi cabeza. Ya veréis luego por qué. Y la verdad es que cuando escuché la convocatoria del Cibercamp y se hablaba de la posibilidad de hablar de charlas inspiracionales, pues algo resonó en mi cabeza y dijo, José Ángel, tienes que hacerlo. Así que aquí estamos, vamos allá. Si la tecnología nos acompaña, vamos allá. Os voy a contar una historia. Eras una vez un niño que tenía muchos sueños. Soñaba, pues con ir al espacio, ser astronauta, viajar en naves espaciales, estas cosas que le pasan a los niños pequeños. Viajar de un planeta a otro. Dibujaba regular, ya lo veis. Cada uno tiene sus cosas buenas y malas. Cuando era un poquito más mayor, pues también obviamente parece que le gustaba todo lo que no estuviera en la Tierra. Es como si estuviera un poco alejado de las cosas de la Tierra. Y le gustaban mucho los aviones. No sé si por aquella época no creo que encajase, pero a lo mejor vio Top Gun y cosas de estas. Y yo creo que estaba un poco flipado con estas cosas. Y le encantaban los superhéroes. Esto era una pasión. Mucho más que el espacio y los aviones, pues le encantaban los superhéroes. Y si hay superhéroes, pues hay villanos. Probablemente estos no fueran los villanos de su época. Estos son los villanos más modernos, que probablemente conozcáis vosotros. Pero bueno, superhéroes y villanos. Era algo recurrente, pues siempre con sus muñecos, con sus películas. Y pues dices, oye, ¿y qué distingue a un superhéroe? ¿Cómo puedes reconocer a un superhéroe por la calle? Si te encuentras con alguien que está haciendo algo, está rescatando a alguien, ¿cómo puedes saber si es un superhéroe? Yo propongo esta clasificación, estas características para que podáis reconocer a un superhéroe. Alguien que tiene superpoderes. Imagínate que tienes superpoderes, eres un superhéroe, garrafón total. Alguien que lucha contra el mal. Porque claro, si tienes superpoderes y eres de los malos, pues entonces, normalmente decimos supervillano, ¿no? Villano. Alguien que defienda a los ciudadanos. Luchas contra el mal, pero no per se, no para acabar con el mal, sino porque quieres defender a otra gente que o bien está indefensa o que ves que se está causando una injusticia. Y lleva un traje, ¿no? Porque si eres un superhéroe y vas vestido así normal por la calle, pues es un poco raro, ¿no? Pues llevas capa, llevas mallas, algunos tienen tableta, etc. Bueno, pues este niño del que estamos hablando fue creciendo y otra de las cosas que le apasionaba, pues era construir y destruir, ¿no? Al equipo lo tenéis en los dos lados. Había veces que las cosas iban muy bien y construía, pues cómo no, cosas del espacio, con sus trastornos. Y al mismo tiempo, pues los niños construyen y destruyen, ¿no? Y destruir también es una cosa, la verdad, bastante divertida, ¿no? Se va haciendo mayor, ahí tenéis en la parte izquierda una referencia para que vayáis viendo cómo van pasando los años, ¿no? Y de repente este niño, pues ya todas esas ideas siguen, el espacio, los aviones, los superhéroes sobre todo, pero claro, ya empezamos a ver que hay amigos, que tiene amigos, que tiene compañeros, que tienen una cosa en casa que mola muchísimo, ¿no? O sea, mola, pero muchísimo. Y era pues esto que yo creo que no le llamábamos ni ordenador ni nada, ¿no? Quiere decir, era lo que ahora llamaríamos una consola, ¿no? No sé si alguien de los que está aquí, a lo mejor alguno de los más mayores sí, pero los jóvenes pues no sabréis lo que es esto, ¿no? Un Spectrum, ¿no? Era como algo fuera de lo normal, ¿no? Y algo que te permitía jugar a un montón de cosas en una pantalla, todo se movía, infinitamente más divertido que los libros, ¿vale? Apasionante. Así que este niño, pues le decía a su padre, que a lo mejor está hoy ahí por el streaming en algún sitio, le decía, papá, papá, por favor, por favor, cómprame esto, ¿no? Y su padre, que era una persona muy sabia, dijo, vale, acepto. Y le compró esto. Y entonces, claro, pues el niño al principio se quedó un poco extrañado, ¿no? O sea, al principio bien, ¿no? Porque parece lo mismo, pero dices, oye, que ha dicho Spectrum, o sea, los juegos y esto, ¿no? Pero su padre tenía un plan, ¿no? Y él pensaba, pues que aparte del mundo de los juegos, etcétera, que quizás esto podía tener detrás algo más, ¿no? Y entonces, sobre todo, se empeñó en que le iba a comprar un ordenador si iba a unas clases a aprender cosas. Y el niño ya flipaba en colores, ya decía, pero, o sea, mis amigos no le hacen estas cosas. Mis amigos le han dado el Spectrum y se ponen a jugar y ya está, ¿no? Y yo estoy aquí, que tengo que ir a un sitio donde me empieza a hablar un señor de cosas súper raras. Letras extrañas, palabras en inglés, todo muy extraño, ¿no? Pero la verdad es que a este niño del que estamos hablando pues le picó el gusanillo, ¿no? Y empezó a gustarle este mundillo de que podías, por supuesto, podías jugar, y allí tenía el niño, pues, sus discos de 5 y un cuarto, que no sabéis ni lo que es, ¿no? Con sus juegos. Pero también podía elaborar programas para que el ordenador hiciese cosas, ¿no? Y eso era algo que al resto de mis amigos pues le daba igual porque estaban con su Spectrum. Pero a este niño pues como que algo por dentro estaba cambiando, ¿no? Bueno, pues pasó el tiempo y cuando este niño tenía 18 años y llegó el momento de decidir, bueno, pues habrá que ir a la universidad. Bueno, pues si no queda más remedio. Pues digo, ¿y qué carreras se pueden estudiar aquí? Y había una carrera que se llamaba Informática y sonaba bien, ¿no? No sabía muy bien este niño lo que significaba estudiar la carrera y todas las asignaturas que iban a darse ahí porque había que dar cálculo y álgebra para andar con ordenadores, ¿no? Pero, bueno, a la hora de elegir pues eligió esta carrera estudió sus años de universidad aprendió muchas cosas algunas muy útiles otras menos útiles consolidó ahí mucho pues toda esta parte que a él siempre le encantaba de programación, ¿no? Ahí aprendió pues nuevos lenguajes y bueno, pues se cultivó en todos estos años de la universidad ¿vale? Y este niño del que estamos hablando pues vivía en el norte de España, en Gijón y cuando terminó la carrera y veis que ya tenía 27 años pues algo le llevó por dentro a decir necesito descubrir nuevos horizontes necesito emprender un camino lejos de mi casa y decidió venirse a vivir a Madrid y la decisión es un poco rara porque al menos con las fotos que estamos viendo yo no veo, el cambio no lo veo bien ¿vale? No sé si conocéis Gijón pero es una ciudad preciosa con su playa, con su mar con sus cosas y bueno, pero este chico pues guiado, vete tú a saber por qué pues decidió dar el cambio, ¿no? y venirse a venir a vivir a Madrid y resulta que echó sus currículum y obtuvo una entrevista en una cosa que se llamaba INTA que dices tú, INTA ¿y eso qué es lo que es? ¿no? He echado tantos currículum ese niño echó tantos currículum que ya no sabes muy bien quién te llama y se llamaba Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial y dices, uh, cuidado aeroespacial, ¿no? o sea, bien, vamos bien los sueños del niño a lo mejor se pueden cumplir y resulta que este niño se pone o este adolescente ya, buah, más de adolescente este chico se pone a investigar y resulta que en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial que está en Madrid, en Torrejón, de Ardoz y que tiene varios campus en España se hacen estas cosas aquí, en España que a lo mejor pensamos que aquí no hacemos estas cosas ¿no? lo que veis arriba a la izquierda es el INTA-SAT es el primer satélite construido en España que se lanzó al espacio en 1974 o sea cuidado con la broma ¿vale? todo eso hecho en España por ingenieros españoles con presupuesto español ¿vale? eso se hacía en este sitio ¡uh! esto suena muy bien arriba a la derecha el CEPA un centro de pruebas para el programa ARIAN el cohete ARIAN europeo también se hacía allí en el INTA trabajaban con drones que no sabía ni lo que era pero sonaba fenomenal y en el centro de astrobiología que es un centro asociado al INTA se construyen se construyen mecanismos sistemas que están ahora mismo en el rover Curiosity que está en Marte que a lo mejor pues bueno pues dices tú bueno Curiosity y Curiosity Marte tampoco es nada del otro mundo ¿no? a mí me parece flipante a mí me parece flipante que no destaquemos la potencia que tenemos como país y que no destaquemos los grandes logros de nuestros científicos bueno pues el instrumento REMS que es un pequeño una pequeña estación meteorológica está lleva desde 2012 si no me equivoco en el rover Curiosity en Marte funcionando ¿vale? bueno pues todo pintaba genial este chico de 27 años va a trabajar en el INTA tiene sueños de aeroespacial de aviones todo va fenomenal hasta que de repente le dicen oye que es que este trabajo es de seguridad de la información y digo pues pues no sé qué decirte no sé qué decirte cuéntame más bueno pues seguro que todos los que estáis aquí como estoy viendo ya público muy curtido pues sabéis todo esto ¿no? pero bueno pues este chico tuvo que empezar a familiarizarse aquí con este negocio con el negocio de los activos las cosas que quieres proteger pues las contramedidas los atacantes y los defensores ¿no? y claro a bote pronto pues uno pensaría pues que cuando te ofrecen un trabajo de este estilo pues que lo que vas a hacer es pues defender algo ¿no? hemos hablado ahí de unos activos etcétera de unas contramedidas de unos atacantes pues lo más lógico bueno pues esta gente necesitará ayuda para proteger cosas ¿no? pero realmente cuando nos ponemos a pensar como hemos visto ya estos días y como sabéis de sobra pues ¿cómo sabes realmente si tus defensas están funcionando? tú levantas un muro una barrera un firewall lo que sea ¿cómo sabes realmente? te puedes ir a dormir y decir bueno la verdad está todo bien estoy tranquilo la realidad es que para saber eso se necesita probar las cosas porque a ti te pueden vender lo que sea y se ve todos los días la empresa X dice que su producto Y es inexpugnable se ha creado como hace unos meses un nuevo cifrado mágico que es imposible de romper todos esos son palabrerías ¿vale? entonces cuando realmente quieres demostrar algo tienes que probarlo pueden probarlo pueden hacerte un pentesting gratis que nos lo hacen todos los días ¿no? pero el problema es que si te hacen el pentesting gratis los malos y lo que hacen es copiar la información y llevársela y tú no te has enterado pues tú vives en una falsa tranquilidad de que está todo fenomenal entonces ¿qué es lo que necesitas? necesitas a alguien que pruebe tus defensas iba a decir de una manera amistosa no del todo así ¿no? porque porque lo que quieres es que realmente se emplee a fondo ¿no? esta definición tomarla así con mucha cautela ¿vale? me ha gustado mucho la charla de Yolanda y de Alex donde han profundizado muchísimo sobre la parte del hacker y y genial ¿no? entonces puedes decir oye y entonces necesito probar las defensas ¿qué hace un hacker en el mundo de la ciberseguridad? podrías decir podrías decir que se dedica a descubrir problemas de seguridad en esto que estamos hablando ¿no? estamos hablando de que un organismo quiere defenderse y entonces necesita que alguien pruebe sus defensas ¿no? ¿quién puede ser ese alguien? podría ser un hacker ¿no? matizo aquí esto y luego lo explicaremos más adelante y lo ha explicado muy bien Yolanda y Alex que no se trata solo de descubrir vulnerabilidades o problemas de seguridad sino que la ética es importante porque puedes descubrir problemas de seguridad y venderlos pues al mejor postor y tú olvidarte completamente oye pues no sé yo he vendido esto y a mí me da igual el uso que se haga con esto ¿vale? entonces por eso quiero matizar aquí descubrir problemas de seguridad y notificarlos de forma responsable que da para una charla entera lo de notificarlo de forma responsable ¿vale? y no acabar en la cárcel sobre todo en España ¿vale? la ética es importante lo ha dicho muy bien Yolanda y Alex importantísimo en todo en vuestra vida en vuestros amigos en vuestra familia en vuestro trabajo ¿vale? bueno pues entonces ahí ya tenemos el caldo de que decíamos bueno pues me contratarán para ayudarles a defender las cosas pero resulta que ya hemos visto pues que hay dos escenarios hay gente que se dedica a proteger los tesoros y hay gente que se dedica porque les pagamos les contratamos llegamos a los acuerdos correspondientes a probar nuestras defensas y contarnos lo que ha sucedido ¿vale? y aquí aparece el concepto de blue team red team ¿de dónde vienen los colores? pues hay quien dice que red team viene de la época de la guerra fría y red eran los rojos los rusos etcétera en Wikipedia hay muchas explicaciones diferentes red team es una terminología muy militar y todos todos en el sector pues se entienden perfectamente lo que significa ¿no? y entonces ¿qué hace el blue team el equipo defensor cuando hablamos de ciberseguridad? pues se ocupa de establecer las defensas hacer la protección perimetral proteger la información respuesta a incidentes stress hunting análisis forense que lo hemos visto aquí hace un rato ¿vale? todo eso y muchas más cosas son tareas que hacen los que defienden y los que van a aprobar nuestras defensas contratados o sin contratar etcétera otra charla ahí pues ¿a qué es a lo que se dedican? pues hacking ético es un concepto ¿no? por eso quería hablar antes un poco de la ética porque ahora decimos hacking ético y dice bueno si hacking ético pues normal todo el hacking es ético pues no se ha explicado muy bien antes y luego volveremos a ello que no todo el hacking es ético ¿vale? explotar vulnerabilidades hacer pruebas de penetración criptoanálisis es decir hay cosas que van cifradas pero luego realmente te pones a rascar un poquito esto como hace tres o cuatro días y resulta que el cifrado es un xor con una cosa que siempre es tática etcétera etcétera aquí tenemos estos dos mundos ¿vale? el azul y el rojo ya vamos un poco en línea con la con la presentación ¿vale? ¿cuál es la misión de un red team? o del equipo rojo aquí pues hay hay diferentes percepciones de esto ¿no? yo creo que es interesante reflexionar un poquito hemos dicho oye vamos a traer a alguien para que pruebe nuestras defensas entonces una posible un posible objetivo o la misión del red team es oye yo he venido aquí he estado las horas jornadas que sean y he demostrado que puedo llegar a ser domain admin de tu sitio ya está hasta luego es una posible opción es una posible opción no está mal otra gente lo entiende como que esto es un partido ¿no? entonces está el blue por un lado el red por el otro cada uno en su sitio y entonces al final dice bueno pues al final el resultado ha sido 5-3 y ha ganado este ¡ah! bien, bien, bien ¿no? bueno siempre es interesante ganar ¿no? pero yo creo que hay algo más detrás en mi opinión la misión de un red team cuando contratas a alguien para aprobar tus defensas lo que estás haciendo es entrenar a tus defensores para mejorarles si realmente se hacen una serie de pruebas y se marca una vulnerabilidad concreta y se entrega un informe y ya está parcheo eso y cuando vuelvan otra vez van a sacar otra y dentro de un año sacan otra y estamos así realmente la organización ha mejorado ¿vale? entonces creo que este concepto es muy interesante sobre todo en el escenario de blue team y red team de entender que los hackers en este caso están ahí para mejorar las capacidades defensivas de la organización ¿vale? y por supuesto que para mejorarlas pues lo ideal será que ganen el partido o no en función de cada caso ¿vale? bien volvemos otra vez a la historia de este chico que ya tenía sus años y entonces se va al INTA pero no es lo que él pensaba seguridad de la información y tiene como dos escenarios ¿no? el mundo red y el mundo blue y se toma la pastilla red no sé porque le picaba ¿no? este mundo del red del hacking ¿no? una organización muy grande dedicando mucho presupuesto a defenderse y tú ahí ¿no? siendo más listo que los demás pues decide tomarse la pastilla roja ¿vale? al estilo Matrix que a lo mejor tampoco habéis visto Matrix porque sois tan jóvenes que es que es un poco insultante los jóvenes que sois ¿no? tendré que cambiar mis bromas para hacerlas un poco más adecuadas a la edad ¿vale? pues lo increíble de este sitio es que pues a lo mejor en otro sitio pues te contratan para hacer hacking pues no sé de otra serie de cosas de una página web de un sitio de un servidor bueno pues esto era un show aquí el escenario que tenía este este chico era descubrir vulnerabilidades en este caso sobre la red de control en tierra del avión Eurofighter y aquí pues dices tú oye esto ya vamos bien ¿no? porque bueno no estoy volando soy un poco torpe no no puedo sacar el no puedo pilotar aviones pero oye cuidado porque estoy cerca de este mundo y estoy contribuyendo a hacer cosas ¿vale? entonces aquí pues es donde este chico aprendió por ejemplo que no sabía prácticamente nada pues lo aprendió todo aprendió todo sobre redes todo sobre servidores Windows todo sobre el mundo Microsoft apasionante y si los parches están todos instalados o no o si están superseded o no o si hay polémica o no sobre si un parche está o no está ¿vale? y fue una experiencia pues que le enriqueció muchísimo ¿vale? detrás de ese sistema de todo lo que son las pruebas de penetración para demostrar si ese sistema o esa red era segura o no pues vinieron más cosas y eran todavía más grandes ¿vale? este es el A400M que es el avión de transporte militar europeo y lo mismo aquí había ya un condicionante más y es que no solo había que vulnerar la red de los equipos en tierra sino que entraban determinados equipos embarcados y entonces aquí todavía era más divertido ¿vale? porque podías subirte al avión de la otra manera pues estabas con unos servidores Windows haciendo cosas y bueno pues tú te motivabas porque decías Eurofighter está ahí detrás ¿no? este era un poco más divertido ¿vale? directamente ya tenías podías subir al avión y empezar a manipular cosas y realmente verificar si la típica frase de que no estas redes están segmentadas pues ya sabéis lo que significa esa frase eso es un clásico ¿vale? más cosas que le tocó a este chico pues buscar vulnerabilidades pruebas de penetración etcétera pues cifradores lo que hay a la derecha es un cifrador militar son todo equipos de Epicong que ahora es Amper creo una gran empresa española que se dedica a entre otras muchas cosas a sistemas de seguridad lo que hay a la derecha es un cifrador pues como para montar túnel VPN entre dos cosas ¿vale? pues luego veremos dónde se utilizaban estas cosas y ahí pues una vez más pues ya la tele la pila TCP y IP de arriba abajo ¿vale? como decía Alex estudiando por las noches libros páginas de internet etcétera porque las horas del día no daban para realmente entender todo esto ¿no? y descubriendo pues nuevas herramientas scripts que publicaba la gente en internet y tratando de buscarle las cosquillas a estos equipos ¿vale? en la parte izquierda pues son equipos rugerizados son como PCs que llevaban máquinas virtuales dentro y sirven para incrustarlos por ejemplo en un vehículo militar e ir por el medio de Irak pues consultando lo que necesites además había dos equipos con distintos dominios de seguridad y bueno pues también con un botoncito para realmente si la cosa se pone muy fea darle que se borre todo lo que hay dentro entonces una vez más lo que buscaba el cliente en este caso era oye esto todo lo que mi equipo de seguridad todas estas defensas que ha construido esto ¿funciona? cuando estemos en Irak estemos no cuando estén los soldados en Irak y le vayan a dar a este botón ¿tenemos confianza que los mapas planos claves criptográficas se van a borrar? pues esa es la confianza que se gana con un proceso de este estilo y que si no haces un proceso de este estilo pues vas a a pecho descubierto ¿vale? y luego pues yo creo que un premio gordo ¿no? que es que una vez más en el INTA pues se daba la circunstancia de que se hacía la evaluación de la seguridad del DNI electrónico que sé que bueno pues no ha tenido todo el recorrido a nivel de uso electrónico que todos querríamos pero que es una pieza absolutamente fundamental de la identidad en España ¿vale? y entonces este chico pues participó también en todas las pruebas estudios análisis de vulnerabilidades sobre el DNI electrónico que pues creo que es una joya de la corona ¿no? y que salvo el pequeño detalle de las del tamaño de clave y los problemas con el chip que hubo pues a día de hoy hasta donde sabemos es seguro y no es atacable ¿vale? por el camino pues también toda una serie de esto bueno pues aquí te toca esto y entonces ¿qué dice este chico? pues ¡hala! otra vez a leer y a estudiar que es una Smart Car ¿esto cómo funciona? ¿dónde están los botones? ¡ah! que hay un ordenador dentro ¡ostras! ¿vale? otro reto otro reto y otro ponerse a estudiar ¿vale? y junto a esa tarjeta pues otras muchas de la fábrica de moneda de timbre del ministerio de defensa etcétera ¿vale? un concepto que os dejo ahí lanzado ¿vale? desequilibrio ataque defensa esta es una frase que es de las que te hace irte a tu casa ¿no? eres defensor y dices bueno pues me voy a mi casa y me busco otro trabajo ¿no? que es el defensor necesita hacerlo todo bien todo el tiempo para hacer su trabajo y nadie se lo agradece mientras que el atacante solo necesita encontrar un pequeño agujerito en una esquina en un momento en el tiempo y obtiene la gloria entre comillas ¿vale? este enfoque realmente con este enfoque pues lo que te digo te vas a tu casa porque es bastante agobiante ¿vale? entonces lo dejo ahí y luego volvemos a ver si podemos darle la vuelta y entrar a trabajar como con ánimo porque con este enfoque la presión es brutal y dices tú por algún sitio voy a palmar ¿vale? vale ¿por qué el lado ofensivo es una buena oportunidad para iniciarse en ciberseguridad? ¿vale? esto es una cosa que sí que quería quería poner encima de la mesa porque precisamente lo que estamos hablando es que en el lado del defensor necesitas ser prácticamente perfecto en todas las tecnologías que utilice tu organización lo cual pues yo creo que es imposible directamente ¿no? no confundáis no digo que el lado red sea fácil no lo es yo lo viví en mis carnes pero creo que para los jóvenes para esas nuevas personas que se acercan a la seguridad independientemente de la edad ¿vale? jóvenes en espíritu creo que es apasionante ¿por qué? hay muchísimo conocimiento cuando yo empecé el conocimiento estaba en las bibliotecas te ibas a una biblioteca y estaban los libros que estaban allí en la tele no ponían nada de esto y internet pues en la universidad una cosa así como muy esporádica ¿no? hoy en día tenéis acceso a todo el conocimiento del mundo de manera gratuita además y tenéis acceso a un montón de herramientas o sea yo creo que directamente te bajas el Nmap y es que vamos o sea el 95% de las veces ya tienes fiesta ¿vale? hay que estudiar mucho sí por supuesto pero creo que es una es una oportunidad muy buena para iniciarse en el mundo de la ciberseguridad ¿vale? no necesitas ser experto en todo lo que decía en función de dónde te vayas especializando pues dirás oye pues pues hay mucha gente cuando les veréis en las ponencias que dices oye este hombre la verdad es que está todo el rato con el mundo del SSL etcétera este hombre está todo el rato con el mundo de SDR etcétera ¿vale? te especializas y no necesitas ser súper experto en todo yo creo que es divertido ¿no? esto que hablábamos antes de que oye vamos a ver si encontramos aquí un camino ¿no? te conectas a un sitio ¡pum! un suero y contraseña ¿no? o sea a mí me pica esto de decir oye si llamas al web service en vez de al frontal y tal ¿no? eso mola ¿no? y cuando realmente sacar los datos yo creo que es un reto ¿no? es algo que puede ser muy interesante para los jóvenes luego el tema del no que yo lo vivo mucho con mis hijos ¿no? si le dices a un joven que esto no se puede hacer en esta puerta no se puede entrar no sé qué pasa pero es como si se genera una inquietud y cabra detrás de esa puerta ¿no? ¿y por qué no puedo entrar? bueno pues luego por la noche ya voy a investigar ¿vale? y la simetría del atacante que la veíamos un poco con la otra frase y que va en la línea de que puedes tener una organización con un presupuesto de miles de millones de euros con 5.000 personas dedicadas a la seguridad y en algunas circunstancias una sola persona con su portátil desde su casa en determinadas circunstancias podría ser capaz de saltarse eso ¿no? unas credenciales que no tienen que estar como tienen que estar que han sido filtradas una VPN que no pide doble factor un backup sin cifrar y tracatra y ya estás ¿vale? con lo cual esa simetría pues creo que es muy interesante para el inicio ¿vale? estamos hablando todo el rato de hackear pero cuidado lo hemos dicho antes ¿no? con el tema de la ética es muy fácil perderse estás en tu casa el wifi de los vecinos es un show y llegas donde no tienes que llegar y te metes en su ordenador y en sus fotos bueno si yo estoy aquí jugando no está pasando nada ¿no? soy un chico bueno cuidado con el lado oscuro porque enseguida empiezas a coquetear con estas cosas y puede sonar el timbre de la puerta y tener un problema y esto no es figurado ¿vale? hace muchísimos años que yo daba clase y contaba estas milongas pero debe ser que no las contaba bien y algún chiquito pues empezó a descargar sus programitas y hacer sus cosas ¿no? el más espabilado de la clase el más listo y sonó el timbre y era gente de verde ¿vale? estas cosas pasan ¿vale? tenerlo en cuenta y yo soy del lado bueno ¿vale? vale pues por aquí por el camino en esta historia tan extraña de este chico que hemos dicho que estaba en el INTA empezó trabajando en el lado rojo pues resulta que no sé qué pasa que este chico pues surge una oportunidad de convertirse en funcionario y se saca la oposición ¿vale? y entonces ya dices ¡ostra! funcionario trabajando en ciberseguridad no sé es una cosa rarísima ¿no? y bueno pues esto es lo que piensa la gente de nosotros y esto es como yo creo que muchos funcionarios en España no solo los que nos dedicamos a ciberseguridad sino muchos otros hacemos todos los días que es empujar trabajar intentar mejorar nuestras organizaciones ¿vale? y pues intentar desterrar estos tópicos ¿vale? hay muchos funcionarios en España trabajando y velando porque las cosas vayan bien ¿vale? bien pues después de todo esto que hemos hablado lado rojo Eurofighter a 400M DNI ¡ostra! que bien super especializado pues no sé qué pasa aquí que este chico pues de repente le vuelven a poner otra vez las dos píldoras y la píldora azul no sé empieza a resultar atractiva ¿no? soy y aquí me pongo a hackear y me quedo solo pero y el mundo este azul ¿no? o sea esto el poner vara en el otro lado y hacer que no en cinco minutos ya no el Nmap ya no ya más me va a saltar la alarma ¿no? ahí hay un gusanillo y pues decide cambiarse un traidor un traidor en toda regla ¿vale? y aquí aprovecho para hacer una reflexión interesante que es que muchas veces yo creo que hay ciertos miedos ¿no? de decir oye pero y yo a lo mejor soy de TI soy de la parte TIC pero trabajo en desarrollo o trabajo en sistemas o es que yo llevo X cosas y hago desarrollo y no sé ¿yo qué puedo aportar en seguridad? seguro que no puedo aportar nada absolutamente equivocado ¿vale? todo el mundo todo el mundo tiene mucho que aportar y precisamente la administración personas que estén a día de hoy trabajando en TI en sistemas en redes servidores switches etcétera son bienvenidos al mundo de la ciberseguridad necesitamos su expertise necesitamos gente que realmente no solo conozca de normativa y haga políticas y códigos de uso que son muy necesarios pero necesitamos gente que realmente sepa lo que hay detrás de la tecnología ¿vale? gente de desarrollo pues ¿qué os voy a decir? ¿qué os voy a decir? ¿vale? necesitamos gente que entienda lo que es un cross-site scripting que entienda lo que es un wasp ¿vale? que tenga experiencia en el mundo de desarrollo y ya aprenderá no pasa nada ya aprenderá ¿vale? pero necesitamos todo ese background ¿soporto a usuarios? pues ¿qué mejor que alguien que está en contacto con los usuarios de la organización para que venga seguridad a ayudarnos? ¿vale? hay una desconexión brutal en muchos sitios entre seguridad y los usuarios es como no trabajamos en la misma empresa ¿no? cada uno va por libre ¿no? necesitamos nexos de unión y gente que esté trabajando ahora mismo en soporte a usuarios nos puede venir muy bien ¿vale? y el escenario de este chico pues ya es es buenísimo es buenísimo porque qué mejor defensor que aquel que sabe cómo se atacan las cosas ¿vale? hay mucha gente que ha llegado históricamente a ciberseguridad está fenomenal hacen todo lo que pueden pero nunca han visto un NMAP no saben lo que es Kali no saben lo que es Owasp ¿vale? entonces no os estoy animando a cambiaros de momento ¿vale? pero pero ese Blutin con gente que sepa deja aquí ya es imparable ¿vale? bueno pues este chico cogió la píldora azul y se fue a trabajar al Ministerio de Defensa que tampoco era un reto pequeño ¿no? ahí os dejo todo lo que hace el Ministerio de Defensa que a lo mejor pues solo pensáis en los soldados y así en el mundo de la guerra pero es una entidad absolutamente vital de este país ¿vale? ahí tenéis porque a lo mejor bueno pues pensáis en las tropas que están aquí pero claro antes hemos hablado de Irak tenemos soldados en Irak tenemos soldados esto es un poco antiguo pero tenemos despliegues en más de 25 ubicaciones en todo el mundo y esto me ha costado un montón hacerlo que las cosas se muevan ¿vale? y sé que es un poco basurilla pero lo que quiero que penséis es que los barcos de guerra se mueven todo el rato los aviones vuelan los coches se mueven los despliegues van y vienen y todo eso a nivel TI tiene que funcionar y a nivel de seguridad ya no os cuento ¿vale? ¿qué aprendió este chico cuando estuvo en el Ministerio de Defensa? bueno pues básicamente todo porque os recuerdo que venía del mundo rojo entonces sí sabes mucho de hacking pero ahora llegas allí y pues espérate un momento ¿no? vale ahora la conversación cambia que muy bien chico nuevo que acabas de llegar vale muy bien esto es un problema pero ¿cómo lo vamos a resolver? otra vez a leer por la noche ¿vale? lo distinto que son los dos mundos relacionados pero distintos millones de cosas que hay que hacer para que un gran organismo público resista resista todos los conceptos pues de defensa típicos de prevención detección respuesta defensa en profundidad todo eso tienes que aprenderlo vienes del mundo rojo donde pues haces otras cosas y tienes otro expertise ¿vale? trabajo en equipo y vocación de servicio la verdad es que la experiencia en el ministerio de defensa de este chico fue brutal y realmente se dio cuenta de que hay toda una serie de gente que a lo mejor no estamos valorando adecuadamente que todos los días se está desviviendo para darnos ese servicio y esas capacidades de protección de nuestro territorio y de nuestra sociedad ¿no? bueno no me voy a parar mucho aquí porque va pasando el tiempo ya sabéis quién nos ataca ¿no? pues nos atacan ciberdelincuentes que quieren ganar el dinerito fácil hacktivistas que no están de acuerdo con lo que dicen nuestros políticos y deciden fastidiarnos a los que estamos aquí abajo ciberterroristas porque cualquier medio les vale y países que no voy a nombrar esta transparencia la ponía este chico cuando estaba en los cursos en el Ministerio de Censa y siempre decía oye el soldado del futuro el soldado del futuro va a ser una cosa así muy armada no el soldado del futuro parece que se va a parecer más a alguien ¿no? la guerra parece que se va a resolver más en el mundo TI ¿no? y a lo mejor incluso en este mundo ¿vale? esto está cambiando a pasos agigantados y el tanque ya no va a arrancar el mundo IP y el mundo tecnológico el mundo digital el ciberespacio pues es una realidad en el mundo de la guerra ¿vale? bueno pues 2018 y este chico vuelve a cambiar no sé qué le pasa que está todo el día ahí con sus inquietudes y decide cambiar decide cambiar dentro del mundo azul ya se ha quedado en el mundo azul decide cambiar del Ministerio de Defensa al Ayuntamiento de Madrid ¿qué cambio más extraño? o sea hablamos de todo el globo terráqueo con despliegues de miles de tropas por todos los sitios a dentro de iba a decir la M40 pensaba que estaba en Madrid ¿no? dentro pues de Madrid que es muy grande pero ya está allí está toda la organización ¿no? y yo digo tenéis más o menos claro lo que hace un ayuntamiento a ver ayuntamiento ayuntamiento un poco así por los trámites el padrón no sé sí debe ser una cosa importante pero no sé qué hace el ayuntamiento muchas cosas y súper cercanas ¿vale? ahí os dejo para que lo veáis todas las cosas que hace un ayuntamiento y ahora pensar en todas las cosas que pueden salir mal si tenemos un problema de seguridad ¿vale? también para agobiarse esta transparencia además no es un ayuntamiento pequeño Valencia es muy grande pero este ayuntamiento la verdad es que tiene un tamaño brutal ¿no? 3 millones de habitantes ahí tenéis las cifras ¿no? es es a lo grande es a lo grande no hay nada pequeño ¿vale? y en el caso del en el caso del rojo que seas grande es brutal porque porque hay un montón de superficie de ataque y en el caso de los defensores que seas grande pues es un problema es un problema o es un reto ¿vale? una hora en el ayuntamiento de Madrid ¿vale? habéis visto estos gráficos que siempre salen un minuto en internet y tal salen ahí mil millones de correos y tal nosotros no somos internet pero como podéis ver hay mucha información fluyendo de un sitio a otro en el ayuntamiento de Madrid ¿vale? y este chico pues le tocó le tocó gestionar la ciberseguridad del ayuntamiento de Madrid donde ahí tenéis unas breves pinceladas ¿vale? una parte pues más organizativa que es súper importante ahora vosotros todavía no nos quizás algunos no veáis la importancia de todo esto pero si realmente la organización a alto nivel a nivel estratégico no hace una apuesta por la seguridad de la información no sirve de nada no sirve de nada que nos pongamos a securizar unos firewalls y hacer unas cosas ¿vale? una oficina de ciberseguridad en modo servicio 24x7 porque los atacantes pues no dicen bueno pues ya oye ya como ya son las 5 y ya no están los funcionarios pues vamos a dejar de atacar ¿no? entonces el mundo 24x7 aquí es algo también que tiene que estar encima de la mesa ¿vale? un montón de cosas que intentamos hacer para que nuestra organización sea lo más resiliente posible ¿vale? un enfoque muy basado en servicios y proyectos no me gusta decir ITIL porque parece como una marca comercial y no significa nada pero pero si es muy importante que a nivel de TI la organización esté bien estructurada ¿vale? y que tengamos muy claro a qué nos estamos dedicando cada uno en qué proyectos está trabajando en qué servicios y bueno toda esta serie de conceptos que os pongo por ahí ¿vale? volvemos al gancho que os dejé antes esta es la típica frase que te agobia ¿no? y cómo voy yo a trabajar ¿no? me falta ilusión porque es que tengo que hacerlo bien todo el rato todo el rato todo el rato ¿no? bueno pues es verdad pero podemos darle la vuelta ¿no? podemos decir oye eso que dices es cierto pero una vez que el atacante tiene presencia en mi red las cosas cambian a partir de ese momento es él el que tiene que hacerlo todo el rato perfecto no cometer ningún error no equivocarse no pasarse con el rate limit del NMA de los puertos porque solo necesito una pequeña pistita para verle ¿vale? no es tan bonito pero bueno hay que motivarse ¿vale? y la motivación en este caso yo creo que es esta muy importante esto es importantísimo la experiencia que se ve es que hay muchas organizaciones en las que cada uno va un poquito por libre ¿no? entonces pues el departamento de sistemas tiene sus problemas no es que vayan por libre pero cada uno tiene sus problemas ¿no? entonces oye yo estoy aquí en mi parcela de sistemas la gente de comunicaciones está en su sitio y desarrollo está con sus problemas y no hay no hay un trabajo y un esfuerzo conjunto todas todos los departamentos de la organización tienen que trabajar de manera integrada y coordinada y no se trata de sacarle las miserias al otro o resolver los problemas de los demás se trata de que si no no funciona no funciona podemos tener un departamento de sistemas que sea la bomba y comunicaciones también y seguridad también pero si desarrollo hace la guerra por su cuenta y sale a producción cuando le da la gana etcétera tenemos un problema grave y si a nivel legal no tenemos el apoyo de un departamento que entienda realmente lo que estamos haciendo y que entienda la importancia de las cláusulas y de los contratos y de todo esto tampoco vamos a hacer nada ¿vale? empleados públicos y personal del sector privado ¿no? parece que no es que esto aquí están funcionarios aquí está gente de la empresa entonces yo hago mi informe lo envío no sé ¿no? o sea esto tiene que ser una simbiosis entre todo el mundo ¿vale? estamos todos en el mismo equipo ¿vale? necesitamos la colaboración en este caso necesitamos la colaboración del sector privado pero para trabajar de manera unida de manera conjunta este es otro clásico también ¿no? cuando se contrata el equipo de hacking ético y tal es como uff ya vienen ahí esta gente así yo soy el defensor ellos allí por su lado ¿no? muchos recelos vienen aquí a sacarme las vergüenzas y voy a quedar mal bueno pues intentar poner piedras en el camino no, no esto no se puede hacer no tal falta de un entendimiento de que este trabajo se hace para mejorar aquí no se trata de sacarle las vergüenzas a nadie se trata de utilizar en este caso al equipo de hacking ético para mejorar como organización y eso lo tienen que entender los jefes también por supuesto ¿vale? muy importante y esta coordinación que creo que se ha avanzado mucho sinceramente pero que creo que es fundamental o sea hay muchas organizaciones diferentes trabajando en lo mismo y que a pesar de que la coordinación a día de hoy es bastante buena hay margen de mejora hay margen de mejora sin duda ¿vale? y hablo de todos estos departamentos áreas porque solo hay dos bandos no hay más están los villanos y los que no somos villanos no hay más todos estamos en el mismo lado ¿vale? y en esta línea pues este chico junto con otros empleados públicos que tenían muchas preocupaciones en este sentido pues decidió crear entre todos crear una una comunidad donde realmente los empleados públicos que trabajan en ciberseguridad pudiesen hablar entre ellos a veces tenemos dificultades para coordinarnos entre organismos porque bueno pues el mecanismo habitual es que el director de un organismo se comunique con el otro y necesitamos aparte de todo la coordinación entre organizaciones que hemos hablado antes necesitamos hablar entre todos los empleados en este caso empleados públicos que nos dedicamos a ciberseguridad ¿por qué? porque tenemos los mismos problemas las soluciones son las mismas el accionista es el mismo porque a lo mejor entre empresas privadas pues no lo sé pero aquí el accionista es el mismo son los ciudadanos ¿vale? y bueno pues estamos intentando hacer un montón de actividades de básicamente de compartir cosas que la gente no se sienta que llega a su trabajo tiene un problema de ciberseguridad y si no tiene un contrato con una empresa o si sus compañeros no saben ¿qué hago? ¿qué hago? pues hay hay esperanza ¿vale? hay esperanza y bueno ahí os dejamos nuestros nuestras cuentas en redes sociales ¿vale? bueno yo creo que ya está claro que el niño del que hablábamos era yo me he hecho mayor así muy rápido ¿vale? y claro dice bueno ¿y qué fue de los sueños de este niño? si a bote pronto parece como que no ¿no? pero venga vamos a verlo de uno en uno el espacio satélite la nave espacial y tal pues no no tengo no soy astronauta no hablo ruso como Pedro Duque ¿no? pero bueno oye si quieres ver la botella medio llena trabajé en el INTA ¿no? estuve cerca y hablé y compartí cosas con gente que trabajó en estos proyectos ¿no? bueno yo lo doy ahí como un sueño prácticamente cumplido ¿vale? este no porque no no soy piloto de aviones mejor que no lo sea ¿vale? pero bueno cuidado he trabajado en el proyecto Eurofighter en el proyecto MRTT en el proyecto FSTA 400M ¿no? bueno oye también se podía interpretar si quieres ser positivo puedes encontrar siempre ese resquicio para decir que los sueños de este niño bueno pues ahí parece que se iban cumpliendo ¿no? este no porque no soy un superhéroe pero vamos a espera vamos a repasar vamos a repasar a ver cuáles eran las cuatro propiedades de un superhéroe lucha contra el mal bueno yo creo que sí ¿no? los que están al otro lado de los firewalls tienen una pinta muy mala ¿no? este me lo doy venga este punto me lo doy defienda a los ciudadanos me lo tengo que dar ¿no? porque mi trabajo ayuntamiento de Madrid ciberseguridad venga me doy este punto vamos puedo conseguirlo puedo ser un superhéroe lleva traje perfecto vamos vamos a por el último no este no este no me lo puedo dar con lo cual puede interpretarse que soy tres cuartos de un superhéroe no sé lo que significa eso es una broma bastante mala por lo que veo pero bueno ¿no? se puede interpretar que de alguna forma pues este niño cumplió de alguna manera sus sueños ¿no? se nos acaba el tiempo después de todo esto podéis pensar que los que nos dedicamos a ciberseguridad nos dedicamos a Kea pues venga vamos a proteger los routers los firewalls las páginas web es verdad pero realmente lo que estamos protegiendo es lo que está por detrás de todo eso ¿no? toda esta tecnología que está infiltrada en nuestra sociedad pues realmente lo que estamos protegiendo son servicios públicos hospitales ciudades el espacio aéreo nuestra soberanía ¿no? realmente yo creo que los que nos dedicamos a ciberseguridad nuestra misión es defender a nuestra sociedad de aquellos que quieren que triunfe el mal y os digo una cosa no va a triunfar el mal no va a triunfar el mal y no por mí que soy solo un pequeño granito de arena en todo esto sino porque todos juntos todos juntos vamos a contribuir a que realmente los malos no ganen esta partida pero necesitamos ayuda somos pocos somos pocos y necesitamos mucha 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 ayuda así que winter is coming creo que no winter ya ha llegado nos está arrasando el winter por todos los sitios caminantes está la cosa muy fastidiada necesitamos de vuestro talento de vuestra ayuda red, blue lo que sea pero no solo os necesitamos a vosotros os necesitamos a vosotras también ¿vale? que nadie os diga que este no es vuestro sector ¿quién ha dicho eso? que venga a hablar conmigo necesitamos el talento femenino necesitamos todo lo que nos podéis aportar necesitamos de vuestras experiencias de vuestra forma de entender la vida ¿vale? no solo de chicos vive la ciberseguridad ¿vale? bueno pues esto es lo que os quería contar os dejo ahí mi mi twitter y y el de protap dar las gracias al ayuntamiento de madrid que me ha apoyado para estar aquí mandar un saludo fuerte a la gente que se ha quedado defendiendo el fuerte porque yo estoy aquí pero los compañeros jose miguel juan miguel javier juanjo todos los demás están allí resistiendo ¿vale? y bueno y gracias a mi familia que es el principal motor de mi vida nada más muchas gracias si tenéis alguna pregunta ¿alguna pregunta? retomo lo que decía Yolanda antes no tengáis no tengáis miedo de si me veis por fuera hablar conmigo decirme si mis chistes han sido malos o no si los superhéroes estaban bien sincronizados con el año lo que queráis ¿vale? no sé cualquier cosa que me queráis preguntar tenéis ahí también por si no me veis hoy aunque estaré hasta el final mi twitter pues lo que sea cualquier mensaje de lo que sea de problemas de frustración de inspiración pues no sé si os puedo ayudar en algo ¿vale? encantado de de atenderos muchísimas gracias a vosotros de la vida de la vida